Bueno, pues hola a todos, yo soy Atupa Fitness y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo un vídeo muy muy rápido, pero muy muy necesario, ¿vale? Sobre todo porque es algo que me preguntáis mucho por Instagram, es algo que también veo mucho en mi gimnasio, entonces quiero aclarar un poco este tema, ¿vale? Ya lo habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de cuánto tiempo hay que descansar entre series y por qué pienso que la gente descansa demasiado poco, entonces para saber cuánto tiempo... Bueno, antes de eso os voy a comentar una cosa importante, ¿vale? Ahora mismo es lunes, ya son más de las 12, así que tenéis ahora mismo un descuento M-Protein de un 42% en toda la web. Es un descuento brutal, entonces dadle caña, tenéis el link de abajo en la descripción, desde ahí podéis entrar y pilláis toda la suplementación que queráis, ¿vale? Ya sabéis también que siempre tenéis el código DATUPA activo y que siempre que entréis desde el link que tenéis en la descripción de los vídeos, en Instagram y demás, pues a mí me dais una pequeña ayuda. Vamos a ir con el vídeo. Como os comentaba, lo que tenemos que... lo que nos tenemos que fijar más que nada de cara a saber cuánto tiempo tenemos que descansar entre series es el cómo podemos entrenar de la manera más efectiva posible. Normalmente, y en la mayoría de casos es así, porque de hecho nos lo dice la ciencia y nos lo dice la práctica, lo que tenemos que hacer es entrenar lo más cerca del fallo posible y que todas estas repeticiones que hagamos cerca del fallo sean entre 8 y 15 repeticiones, con el máximo peso posible, máxima técnica posible, etc. para que todas las series sean altamente efectivas, ¿vale? Si tenemos que hacer, por ejemplo, un press plano en máquina a 10 repeticiones, pues que sean con el máximo peso posible, con la mejor técnica posible, lo más cerca del fallo posible. Entonces, si usamos un poco la lógica, sabemos que si necesitamos llegar al fallo y a un número de repeticiones con un peso determinado en el entrenamiento será inteligente descansar lo que necesites, independientemente de si son 1, 2, 3, 4, 5 minutos entre series, antes de encarar la siguiente serie. Porque tienes que completar un número de repeticiones con un peso que tiende a ser lo más elevado posible para poder completar ese número de repeticiones llegando al fallo y no quieres perder rendimiento de una serie a otra. Tú no quieres empezar un press de manga con 150 kilos a 10 repeticiones y acabarlo con 90 kilos a 10 repeticiones porque no estás descansando lo suficiente. Te interesa hacer 150 por 10, 150 por 10, 150 por 10. Todas las series que lo tengas que hacer. Entonces, esto ya es un motivo que nos deja ver que el tiempo que tenemos que descansar es el que necesitemos. Pero luego, hay otro motivo muy, muy obvio. Imaginaos, nosotros tenemos que entrenar el bíceps. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de bíceps y estamos preguntándonos cuánto tiempo tenemos que descansar entre las series del entrenamiento de bíceps. Pues, obviamente, el entrenamiento de bíceps y las series de ese ejercicio de bíceps van a ser mucho menos demandantes que las series de una sentadilla o de una prensa para la pierna. Cuando tú acabas de hacer una serie de 15 repeticiones de bíceps a nivel general no estás tan fatigado como cuando has hecho una serie a 15 repeticiones de sentadilla o prensa al fallo o muy cerca del fallo. Aunque el bíceps y la prensa han sido ambas al fallo, muy cerca del fallo el nivel de fatiga no es el mismo. A lo mejor en el bíceps, en un minuto o dos minutos, estás completamente recuperado y en la prensa, si realmente has entrenado al fallo o en la sentadilla, vas a necesitar 6, 7, incluso 8 minutos para poder estar realmente recuperado si quieres en la siguiente serie rendir igual o al menos lo más parecido posible. Entonces, esto ya nos da bastantes pistas del por qué tenemos que descansar lo que necesitemos. Habrá gente que os diga que a nivel de ATP y demás viene bien que se regenere justo para luego volver a tirar y demás. Pero bueno, al final ya sabemos que ha habido un montón de corrientes en todos estos años del entrenamiento. Ha habido cosas que antes se creían como impepinables y ahora ya sabemos que no son prácticamente útiles. Entonces, el descanso es una de ellas. Por ejemplo, hay gente que se echa las manos a la cabeza porque dice, vale, si yo tengo que descansar 8 minutos entre series y yo hago 40 series un día, se me va el entrenamiento larguísimo. También sabemos que el número de series por sesión, si es 40, es que probablemente estés haciendo todo mal porque más o menos todo el mundo se mueve en un rango de entre 6 y 10 series por sesión efectivas. Más de eso habrá alguno que lo tolere, menos de eso habrá alguno que no sea capaz de llegar más, entonces se tenga que quedar un poco por debajo del rango. Pero bueno, 20 series por sesión para un mismo músculo ya me parece muy excesivo, ¿vale? Supera el doble del máximo recomendado y qué decir de 40, ¿no? Entonces, sabemos que el número de series tiene que ser entre 6 y 10 y que tú descanses en algunos ejercicios en lugar de 45 segundos, como veo mucha gente en el gimnasio que se pone el maldito contador y que solamente hace 45 segundos de descanso, que descanses 2 o 3 minutos no te va a suponer nada y de hecho el tiempo que te vas a ahorrar de ir al gimnasio y no conseguir ningún resultado va a merecer la pena por esperar un poquito más entre series. Además de que al menos yo entreno porque me divierto, entonces a mí me sería un coñazo entrenar y que porque tengo que descansar tan poco no puedo mover pesos, no puedo estar a gusto, no me da tiempo a atar, así... Me parece una basura completamente. Entonces, como ya sabemos que esto es lo que tenemos que hacer, quien quiera que tome mi consejo y que progrese y quien no estaréis cruzando un perro, lo siento, no puedo salir y cazarlo como se hacía antiguamente con animales, ya estamos en otra civilización, así que hay que escucharle. Entonces, quien quiera que me haga caso y que progrese y que no, pues que siga descansando 45 segundos, que haga entrenamientos en 40 minutos y que siga siendo un flaco, ¿vale? Así que nada, vídeo muy cortito, ya lo veis, son 6 minutos y medio, vídeo súper corto, pero bueno. Muchas gracias a todos por estar viéndome, ya sabéis que tenéis mi Instagram, arroba tuva fitness por aquí o por aquí, nunca sé dónde está, pero bueno, está por algún lado, así que id a seguirme por ahí, de eso ya estamos muy cerca de los 100.000, vamos a ver exactamente, 95.5, así que ya estamos a menos de 5.000 seguidores de los 100.000. Muchas gracias a todos y acordaos de aprovechar el descuento de MyProtein que un 42% no se ve todos los días. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.